Llegamos a nuestra etapa final, vamos a estirar y a relajar, talones y puntas juntos, brazos extendidos, posición de flecha y estiramos, 15 segundos, rodillas al pecho, abrazamos sin apretar el cuello, espalda recta, nos ponemos 15 segundos, nos sentamos, cruzamos brazos sobre la rodilla, cambiamos de posición y duramos 15 segundos, espalda recta, manos atrás de la rodilla, puntas flexionadas al frente y duramos 15 segundos, terminamos, reparecuda espalda recta, 10 segundos, respiramos